El temblor que se registra hoy en la mañana es un sismo de magnitud 6.2 y la particularidad que tiene es que ocurre en el término hacia el sur de la placa de Nazca y el comienzo de la placa Antártica, junto donde se están acopladas con la placa sudamericana, es decir, lo que nosotros llamamos el punto triple. La curiosidad de este sismo es donde ocurre, es muy superficial, menos de 10 kilómetros de profundidad y como digo ocurre en este punto triple entre las placas Antártica por el sur, sudamericana por el este y de Nazca por el norte, ese es el lugar donde está ocurriendo ese temblor. Hay sismicidad en esta zona pero la magnitud es un poco inusual, yo diría que no tengo recuerdo de un sismo en esa localidad de esta magnitud de 6.2 en los últimos 10 años o 20 años.